Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Está aquí la bandera como fondo. Me sorprende que no sea bandera gay, ya que todo está lleno de banderas gay, hasta los pasos peatonales. Este, me sorprende porque yo soy de Huehuetoca, ¿no? Ah, ya, pues no, no, ni... Todavía es algo que Dios te castiga, ¿no? Imagínate, yo confieso que me gusta una mujer y me manda un diluvio en Huehuetoca, entonces no podemos hacer eso. Me sorprende que aquí ya haya esa libertad de expresión. Este, quería hablarles porque, pues la verdad, venir a la ciudad las primeras veces sí fue muy difícil para mí. Este, yo estoy medio pendeja y me pierdo, ¿no? Digo, tengo que aclarar que hay varios tipos de pendejos. Unos, pues regresan con sus ex, otros se vuelven estando peros, otros votan por Andrés Manuel. Sí, en mi caso yo también voté por Andrés Manuel. Entonces, ya soy un caso crítico, ¿no? Bueno, este, me sorprendió mucho porque yo venía en el metro. Aclaro, este, para los que no sepan qué es el metro, es un medio de transporte con varios vagones donde se encarga de llevar a toda la gente morena, toda la prole, a lugares para ser esclavizados. O sea, imagínense nada más, trabajan más de ocho horas para que nada más les alcance para un kilo de tortillas. O sea, es algo bárbaro, es algo que, pues no... Qué bueno que en Huehuetoca sembramos el maíz y nosotros mismos hacemos las tortillas, ¿no? Este, bueno. Qué les digo, así se atreven los chilangos a quejarse los foráneos porque eso sí he visto que se burlan muchísimo, ¿no? Qué bueno, también tengo que aclarar que a veces sí nosotros nos pasamos de pendejos porque la otra vez estaba platicando con una vecina y me dijo, ¡Ay, la otra vez fui a la ciudad! Y yo me quedé así como de... ¡Ah! Porque aparte de todo me dice... No me dijo a la ciudad. Me dice, ¡Ay, la otra vez fui a México! Y yo me quedé así de... ¡Perdón! ¿Dónde piensas tú que hemos estado todo este tiempo? O sea, perdón, ¿no? Es Huehuetoca, yo sé que es un pueblo perdido, pero me cae de madres que no cae en Alemania. O sea, ni siquiera ha salido del Estado de México, ¿no? Imagínate, tu maestro de geografía debe estar revolcándose en el mapa de la República Mexicana. Hablando de maestros, sí quiero como que contarles mis experiencias con los maestros que he tenido. Pues, que el mes pasado fue Día del Maestro y la verdad yo no ando de hipócrita felicitando a los maestros porque pues, no. O sea, solamente creo que tengo que felicitar a un maestro que tuve porque de él sí aprendí mucho. Pero él sí me enseñó cosas que, fíjense, ocupo en mi vida diaria. O sea, yo a los 12 años, imagínense, ya sabía ser sexo oral, sexo anal. Imagínate, me sabía en las 10 primeras posiciones del Kama Sutra. Y no, hombre. Yo hablaba de sexo ya hasta más. Estoy... 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 Gracias.